¿Por qué? Mira la receta que tenemos el día de hoy. Papal y lápiz, apunta los ingredientes. Esa es una receta diplomática. Para nuestros embajadores en el resto del mundo. Y entonces, pancakes con crema diplomática. Y necesitan, obviamente, pancakes, leche, huevos, no creo que huecos. No, porque depende, porque si le abren el huequito en la puntica y solo sacan la clara. ¿Ven? Entonces puede ser un hueco. Ok, bueno, podría ser esa teoría. Entonces, les repito, pancakes, leche, huevos, harina, fresas, crema de leche, esencia de vainilla y azúcar. Esta receta nos la enseñó mi adorado primo, que es diplomática. Pues entonces, en honor al primo de Julito, pues aquí tenemos la preparación. Cita con el chef. Buenos días a todos en las mañanas con uno. Bienvenidos a Giordanelli. Yo soy el dueño, Andrés Giordanelli, y chef del restaurante. Hoy les voy a preparar para ustedes unos pancakes con crema diplomática. Ya van a ver de qué se trata eso. Y unas fresas. Va a tener una presentación, ideal ahorita para Navidad, que la pueden hacer en casa. Vamos a utilizar unos pancakes ya preparados en diferentes tamaños, de grande a pequeño, leche, huevos, harina, fresas, crema de leche, esencia de vainilla y azúcar. Para hoy vamos a utilizar crema diplomática. Como a mí no me gusta que ustedes se enreden y crean que es muy difícil, es muy sencilla. Es una crema pastelera mezclada con una chantilly. Entonces les voy a enseñar a hacer las dos. Vamos a empezar con la pastelera. Primero tenemos aquí ya calentando un poco de leche. Y por este lado tenemos los huevos y la harina. ¿Listo? Entonces vamos a mezclar los huevos en un bowl. Mezclan harina con los huevos. Tienen que mezclarla muy bien para que no nos queden nada de grumos. Y por el otro lado vamos a mezclar azúcar y la esencia de vainilla. Retiramos y nos vamos a la mezcla de la harina con los huevos. ¿Qué pasa con esta mezcla? Siempre se nos vuelven grumos. Es en este momento porque no lo hacemos bien. Vamos agregando muy lentamente la leche y vamos mezclando abajo. ¿Qué hacemos ahí? Ahí vamos igualando un poco las temperaturas. Volvemos al fogón. Ya le subimos la temperatura. Y nos vamos con la mezcla de acá y la agregamos toda a la olla. Ahí estamos haciendo la pastelera. Venimos constantemente mezclando para que no se nos vaya a formar grumos. Y miren ya la textura que tenemos. Han pasado pocos minutos para tenerla con esta textura. ¿Sí ven? La dejamos a un lado y esperamos. Incluso la vamos a pasar a un baño frío que es un bowl seco. Un bowl con hielo y agua. Vamos a meterlo acá. Este bowl se nos va a enfriar. Y aquí vamos a agregar la pastelera. Mientras que se nos enfría la pastelera vamos a hacer la chantilly. Yo les dije, son dos diferentes cremas que vamos a hacer. Entonces, chantilly. Es crema de leche, básicamente con azúcar y listo. No es más. Entonces, agregamos aquí la crema de leche. Azúcar. Y nos vamos a poner a bater. Tenemos que batir constantemente hasta obtener esta textura. ¿Sí? Miren, no se cae. No se cae. En ese momento ya estamos. No la van a hacer más porque se vuelva en mantequilla. Nos faltan solo las fresas. Vamos a cogerlas y vamos a quitarle la punta de arriba. Esa la desechamos. Y vamos a cortar en láminas. Listo. Tenemos todo. Ya se nos enfrió la pastelera. Ya tenemos la chantilly. Fíjense. La voy a agregar la chantilly a la pastelera. Eso que nos hace. Nuestra crema diplomática. Ya mezclado bien. Vamos a armar. En un plato vamos a coger los pancakes del más grande primero al más pequeño. Entonces, ponemos una buena capa de salsa, de crema diplomática, nuestras fresas. Bueno, vamos en la última capa. Pancakes, crema diplomática, fresas, todas hasta arriba y arriba para decorar. Bien navideño este postre. Un poco de azúcar pulverizada. Perfecto. Espero que lo disfruten. Háganlo. Muy rico. Suave. Delicioso. Práctico. Rápido. Gózenlo. Feliz Navidad. Espero que la pasen muy rico en estas festividades. Chao.